¡Hola a todos! ¿Cómo están? Ya llegó el martes 21 de mayo y ha llegado el momento de que empiece el show. ¡Bienvenido! ¡Partes! ¡Partes! ¡Con actitud! ¡Vamos! ¡Porque no le caiga! ¡Eso! ¡Lúcete, Rodrigo! ¡Lúcete! ¡A descontracturarse! ¡A relajarse con nosotros! ¡A vibrar alto! ¡No te encanta! ¡No fascina! ¡No vuelves loco, loquitos locos! ¡Gracias por acompañarnos! ¡Vamos, Pelú! ¡Resiste! ¡Ahí está! ¡Eso! ¡Hombrito, Rodrigo! ¡Hombrito! ¡Eso! ¡Es de la actitud! ¡Me encanta! ¡Porque les mientes y te vendes como víctima inocente! ¡Sabiendo que me tratabas como nada ante la gente! ¡En cambio yo no a ti! ¡Porque les mientes y te vendes como víctima inocente! ¡Sabiendo que me tratabas como nada ante la gente! ¡Eso es la actitud! ¡Con actitud, people! ¡Cambio yo no a ti! ¡El más churro de la televisión peruana! ¡Gracias por elegirnos como todos los días por el área de Willac Televisión! ¡Tú que estás ahí en Suecia, en Suiza, en Alemania, Italia, España, Francia, Inglaterra, Corea, China, Argentina, México, Bolivia, Brasil, Nicaragua, Puerto Rico, Costa Rica, pura vida! ¡Y desde dónde vas, te cuentan que no es allí! ¡Valencia, Tarragona, Córdoba, Puerto Maldonado, Zumbes, Jusco, Arequipa, Guatemala, Honduras! ¡Gracias por acompañarnos! ¡Y te vendes como víctima inocente! ¡Sabiendo que me tratabas como nada ante la gente! ¡En cambio yo no aquí! ¡Y mi guapeta de Tarapoto! ¿Dónde están? ¡Porque me sientes! ¡Y te vendes como víctima inocente! ¡Y Quito, Puerto Maldonada, Juliaca, Huancayo, Huánuco, Huánaz, Trujillo! ¡Y en donde quieras que estés! ¡Qué bueno es volver a verte! ¡Bienvenidos a todos! ¡Voy! ¡Empezó el desacato! ¡Empezó! ¡Empezó! Vamos a ver imágenes de Cristian Cueva y Pamela López. ¡Raro! Extraño ¿por qué? Porque salen separados del cine, pero dentro no paran de hacerse cuchos. Pero están sentados dentro del cine sin cerca. Sí, pero luego sale uno por su lado y sale otra por el... Para despistar, para despistar. Como si no fuese pareja. Para que no pensamos que ya lo ha perdonado, pero si ya lo sabemos, ¿no? Si ya fueron a darse ese baño, esa bendición que buscaron, ¿no? ¡Vencedor! 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 ¿Te acuerdas? ¡Vencedor! ¡Por supuesto! ¡Vencedor! Bueno, vamos a ver ahora al vencedor. ¿Cómo sale del cine? Que parece que se va a encontrar con Pamela Cueva. ¡Con Pamela Franco, perdón! ¡Con Pamela Franco! Pero parece que la va a cruzar en alguna de las salas, oye. Porque no sé de quién se... Pero valiente para ir al cine, ¿eh? Con esta coyuntura, valiente, me parece. Bueno. Me parece. Oye, la sorpresa que nos vamos a llevar hoy, porque ya hemos descubierto la identidad del que le ponía los whiskeys a... ¿Quién es? ¿Quién es? Se llama Karina Vélez. ¿Es famoso? O sea, famoso, pero nosotros no lo conocemos. De repente, igual. Solo te digo... ¿Ya? ...que ha estado preso. ¿En serio? Condenado. ¿Y a qué se dedica? Te voy a contar algo más. ¿Tú te acuerdas... Que Yamila Dajabre, hace unas semanas, se fue de viaje a Francia y lo vimos al lado de una persona a la que ella se molestó. Desconocido. Dijo que era un desconocido, que no podían asociarla al lado de alguien que... Un señor que estaba ahí. Un señor que pasaba por ahí, que ella no tenía idea de quién era. Sí, me acuerdo perfectamente. Eso le molestó en el alma. En el alma y nos dejó como... Tarea, casi. Como tarea y aparte nos dejó como mentirosos, ¿no? Como que estábamos fabulando algo, inventando simplemente porque a alguien se le paraba al lado. ¿En París era, creo? Sí. Sí, muero. ¿Qué, qué, qué? Pero, ¿por qué relacionas una cosa con la otra? ¿Por qué relacionas una cosa con la otra? Claro, esa parte no entiendo. Los registros migratorios hablarán más tarde. Muero, muerta. Oye, ¿cómo con un tema uno saca...? Por eso estoy tratando de hilar, pero no, no, no. No me digas que... Realmente... No, sí te digo. No. Sí te digo. Uy. ¿Cómo se rotan en la farándula Lorcha y en los contactos también? Internacionales. Internacionales. Ahora, ¿puede ser mucha coincidencia también? Puede ser. ¿Existe? Sí, sí. ¿Ah, sí? ¿Puede ser? Ah, ya. ¡Justo! ¡Justo! ¡Oh! ¡Bien casada! ¡Este de los justos! Oye, bueno, vamos ahora con esto. La vocera de Austin Palau sale al frente y devuelve el golpe. ¿Por qué? Porque parece que no le gustó que lo minimizara a su bonito. Me refiero a Flavia Laos, que lanzaron ambos canciones el mismo día. Mira lo que tiene para decirte. Que disfrute de lo que está haciendo, que está divino. La felicito. Está increíble tu videoclip, pero el otro está mejor. Con Ale tengo un vínculo hermoso. Ella no se equivoca. Ella ve la vibra, la gente. Y sabe a quién quiere tener cerca y a quién no. A mí me parece que la una... No sé. Michael Jackson puede jugar. Está bien. Hacia arriba. Austin ahora tiene vocera. Se llama Flor Ortola. O sea, luego de que se chaparon y salieron en su videoclip, ahora también lo defiende. Y pone el pecho por el bonito. Me muero, por el amor de Dios. Qué picante. Chata, sal del televisor, porque te vas a morir con lo que ha dicho esta mina. ¿Quién iba a decirlo en las sorpresas que nos da la vida? Hace unos meses eran los bonitos blancos. Y ahora que hemos visto a la chata Flavia intentando ser la llave de la puerta por Chela. Otra vez, quién sabe, se está amarrando algún reality. ¡Macharo, dale luz en México! ¿Quién sabe? Tú sabes que la chata tiene talento, pero que está buscando que la firme alguna televisora internacional. ¡Cómo sea! Pero dentro de toda esta historia, adivinen quién apareció. Flor Ortola, la modelo de videoclip y amiga de Chapes del Bonito, que lo ha defendido luego de que Flavia multiplica por cero el estreno de su video musical. Eva Matías, Austin, Flor y hace unos cuatro, que ya es un mix, un mix. Ay, no, gracias. No, 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 por favor, ya no me metan en ese saco a mí. Yo sé que es difícil que me saque esa mochila de encima, pero ya, ya suélteme. La verdad que no sé qué fue primero, qué no. Obviamente son estrategias de marketing. Pero bueno, si ella está tranquila con lo que hace, está segura con lo que hace, no tiene por qué pensar que los demás están pensando en boicotear o en sacar provecho. Que disfrute de lo que está haciendo, que está divino. No, la felicito, está increíble tu videoclip, pero el otro está mejor. No puedo creerlo, se achoró la Ortola, ¿qué le digo? Bocera, encima lo llena de elogios como si fuera por su nadón, es este parco. ¿Y tú cómo lo ves a Austin como cantante? No, me encanta, me encanta él. Tiene mucho carisma, es divino, guapo. Le está metiendo muchas ganas a lo que hace. A mí me parece que la ONU, no sé, Michael Jackson puede juzgar. ¿Quién puede ser artista o quién no? No sé, alguien que esté vivo, digamos, alguien allá arriba. Después los demás, todos los que están creciendo y tratando de ser alguien en el ambiente, me parece que querer pisar a otro no está bueno. Bueno, acá hay lugar para todos, todos pueden brillar. Querer trepar pisando cabezas no está bueno. Pero lo mejor no es eso, porque escucharon que le acaba de decir a Flavia que es una novata. Imagínate, comadrita, que es tan loca esta. En fin, lo mejor fue cuando le preguntamos por la Ale Baigorria, que le dio su bendición hace poquito en unas declaraciones. Con Ale tengo un vínculo hermoso. Yo soy su modelo de su marca. Mucho antes de los besos. Ella no se equivoca, ella ve la vibra a la gente. Y sabe a quién quiere tener cerca y a quién no. ¡Ay, qué buen chongo! ¡Que por favor se jalen las greñas! ¡Que queremos grabar eso! Bueno, Michael Jackson va a ser un poco difícil que la juzgue, porque tendríamos que hacer Ouija, ¿no? Pero es lo que dijo ella, ¿no? El hecho que salgan igual y igual y es una estrategia de marketing. Hasta ella misma lo dijo. ¿Una estrategia de marketing? Claro. Pero tienen que estar muy alineados, continuar todavía sabiendo lo que hace el otro para saber algo así, ¿no? Pero escúchame, olvídate de ellos dos. Los que están detrás, los que están trabajando, déjense en el mismo medio, pues. Tampoco hay 800 productores, 800... No. Por eso, pues. No creo, ¿no? Mira, acuérdate que la Lely y yo, como decían, no trabajes con este. Es la misma gente. Se conocen. Se conocen. Pero en la televisión pasa más o menos lo mismo. Igual, pues, por eso digo, es lo mismo. Ahora, no sé si sea conveniente que ella hable, ¿no? Pero claro, la otra minimizó. Pero ella, que es la novia ahora, que sale en el video, pero tampoco... O sea... Ella no es la novia, es la amiga con la que chapó... No, tampoco, no sé, ¿no? Pero es con la amiga con la que chaparon días antes de que saliera el video, ¿recuerdas? Claro, claro. Pero mira, ella no se limita, ¿no? No, que se va a limitar, no se priva de nada. Está bien, no sale, no tiene que dar explicaciones a nadie. Austin tampoco, pero eso sí, dijeron que eran amigos desde hace años, pero ese día les provocó, pues, darse un caro. Unos besos. Y no vaya a ser que ella se esté... Intimar, dar un paso más en la amistad. No vaya a ser que ella se esté enamorando o le esté gustando un poquito... ¿Tú crees? O sea, siento que su defensa es como... O sea, como... ¿Enardecida? Sí. Ay, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pero cuando uno quiere a alguien, sale y lo defiende lo mejor que puede, ¿no? Para tratar de salvar la situación y más si ella... Sí, puede ser, pero también podría ser que le guste, ¿no? Si ya se han tocado. Que porque tú dices que después del beso la defensa ha aumentado. Claro, con más pasión, porque va apasionadamente. Pero eso puede indicar, Rosario. No puede ser, podría. Eso puede indicar que ese beso ha estado... Bueno, bonita pareja sería. ¿Tú crees? Sí. ¿Sí? Pero definitivamente en este lanzamiento sí hubo harto marketing. Sobre todo... Pero... Pero... O sea, una modelo en la foto ahí que era igualita a Flavia. Pero las peruanas, nuestra gente te va a decir, no, mejor una peruana que una argentina. ¿Por qué le parejas a Ossi? Déjalo aquí. Déjalo para nosotras. Ya la globalización, ya, ya... Todo... Uno no, ya no está mirando la nacionalidad. No, pero... No, ahora de que te gusta alguien. Si no, imagínese tanto... Mira, mira, como Nicola está importando a Flavia. Pero es peruanas. Porque quería producto nacional. Se ve, ¿no? Porque en México, digo, con todas las oportunidades que tiene, que vaya Flavia para darle una mano. Ahora vamos a ver qué manos están dando. Igual, igual, y le... Y solo la mano. Igual, y le tenía ganas de hace tiempo. Le tenían ganas. Pero si han podido quitárselas hace rato. De repente se las han quitado, están Remember. De repente se las han quitado hace rato y es Remember. Solo que acaso nosotros no vamos a enterar ni que fuésemos colchón. Yo creo... No, esa frase me parece... Es verdad. Me parece terrible. Es que es verdad, no sabemos. ¿Quién está con quién al final? No, no lo sabemos, pero un algo entre Flavia y Nicola no estaría tan oculto. Acuérdate que al final todo se sabe, todos los rumores se disparan. Y ellos dos son demasiado mediáticos, siempre tienen la atención demasiado puesta encima, como para haber hecho algo así que nadie sepa en todo este tiempo. Siempre algo se sabe. Podría ser. Siempre algo, ¿no? Pero también cuando quieres guardarte, también... Tú bien, si lo que nosotros sabemos, ¿qué nos pasará? Imagínate, esto es guerra que todos se conocen, los lunares, ¿no? Por todos lados, las cicatrices más pequeñas. Bueno, depende. ¿Depende de qué? Depende de cuánta luz hubo en el momento. Hay algunos que solo han tenido un choque y fuga. O qué tan sobrio. Es que han tenido, claro, qué tan sobrio, ¿no? Tú te acuerdas cuando estás lúcido y cuando hay luz... No, no, yo lo decía por los camerinos. Pero si estás después de una fiesta, te has tomado algo, estás con la luz así media vela. ¿Qué te puedes acordar? Bueno, o qué puedes registrar a plano detalle. No sé, pero ahí sí hay que tener que... Cuando vean los resultados de los análisis, todos están así atentos, porque sienten que es un resultado para todos. Claro, cuando alguien va a robar... Bueno, cuando alguien va a cualquier laboratorio, ¿no? A sacarse alguna prueba, todos en el grupo de WhatsApp... Entre todos pagan el análisis. Entre todos pagan el análisis. Ya, vamos a pagar el examen entre todos. Entre todos. Buena idea. Sí. Oye, hay uno, hay todos, así es esto. Usa. Sí. Sí, si te pones a pensar... ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Para qué gastar? O sea, si tú yala, yala, yala... Calladito, no más vas y te compras tu antibiótico. ¿Para qué? ¡Claro! Calladito. A curar. Si te compras tu antibiótico. ¡Cállese, entero! O sea, para llegar al antibiótico es que la infección es fuerte, ¿ah? La infección es fuerte. Pero no te lo vas a... Pero con irudoid no te vas a curar eso. No, no, no. Hay cosas fuertes. Hay cosas, claro. Por eso se hacen análisis. Si no, con hielito no más y agua tibia. Caliente, frío. Caliente, frío. Bueno, no sabemos si el beso ha hecho que ella apueste que esa defensa enardecida o verdaderamente es una amiga que no le gusta que se digan cosas que ella sabe, domina y le consta que no son ciertas. Y también puede despertar eso su indignación, ¿no? También puede ser. Y también porque está en la discoteca, se ha tomado algo y se ha echado para adelante, ¿no? Pero también puede ser un poco como que mira, la entrevista nos la está dando ahí en medio de... Un peinado un poco como Flavia, ¿no? A veces a Flavia la he visto peinada así. Sí, pero digamos no es un peinado Flavia Laos. Yo eso lo veo desde la Sailor Moon. Bueno, Cristian Domínguez le armó el show por su cumpleaños a la Tarazona. Que cada día está más disforzada, que cada día parece que quisiera más. La idea de volver le hace mucha ilusión o no sabemos si es para que suba el minuto a minuto. Mira, amiga, date cuenta. Yo no sé qué estará pasando en la intimidad de tu auto, de tu casa, de tu oficina o donde decidan ustedes, qué sé yo. Pero ella recibe las flores. Yo hablo del lenguaje no verbal, ¿no? De lo que se ve, ¿no? De lo que ellos nos cuentan. Ella recibe las flores y pone cara de... Parece Doña Florinta cuando viene el productor Gerafales. Al revés, al revés. ¿No? Ay, solamente le falta decirle, ¿no? Mira, mira cómo agarra las flores. Está flotando, ¿no? Y Crisian, Crisian, como se acuenta un poco la situación, se agarra y... Ay, para poner la codea, ¿sabes? Ay, ¿no? Como para cortar ese halo de romantismo que le mete ella, ¿no? Y ella, ay, sabes que estoy en las que sean, sabes que puedes contar. Cuando dijo, sabes que puedes estar en las que sean, la otra salivó. Estaba, ¿no? Decía, uy, qué tanto es eso de las que sean, qué tanto. ¿Por qué no le decía lo mismo cuando estaba en la época de Pamela Franco? No le decía esas cosas. Y luego agarró la flor y por poco le dio como si fuera un plumero. Pero te has dado cuenta, mira, plum, le dio así. Aquí, la otra, ya como que, bueno, le hace gracia y ya se une al chiste de el tenor que le quiere dar ella, ¿no? Yo quiero saber si ya... El perdón. Yo quiero saber si ya oficialmente él es conductor del programa. Tú sabes que nunca van a decir eso para que luego no tengan que explicar el fracaso. ¿Por qué lo sacan? Ese es un parche que ponen muchos cuando están de prueba. Pero como ya han sido presentadores antes, colaboradores, llámense como quieran los eufemismos que lo llenan para tapar con los auspiciadores que él está a cargo del programa también, pero no tener que estar pasando el roche, ¿no? De decirles, oye, no, pero cómo es este que está metido en escala. Era solo invitado especial. Entonces, sí. Pero ¿qué pasa? Lo han llevado ahí y dice, yo no me voy a quedar, yo no voy a volver. Esa es solamente una invitación. ¿Y cuántas veces? Toda la semana va, ¿no? Toda la semana. Y ahora ya lleva los hijos, ¿no? Los míos, los tuyos, los nuestros, celebramos. Me hago la romántica. ¿Qué tiene ahí en el pelo, ah? ¿Qué? No sé, ¿se le ha caído algo? Es lo que le ha caído del ramazo que le ha dado. Mira, imagínate. Mira, mira, ¿eh? Mira cómo le ha... Mira, mira, y repite eso, mira, por favor. Muy bien, Ricardo, Steven. Es el patero. Ahí está. Ahí está esa... ¿No? Ay, mire, me pongo el audio. Porque ahí está... Ahí está... Le faltan columnas. Bastidiándote. Bastidiándote, dándote de la mano en lo que pueda. Entonces... Es que cuando él le hace así, ella como que la baja, ya, ¿no? Ahí cerca. Mira. Bastidiándote. Ella está con cara de enamorada. Bastidiándote, dándote de la mano en lo que pueda. Entonces... Ah, verdad, no estamos juntos, ¿no? Y al final, cuando le agarra la flor y le hace también un poco así, a mí me parece que eso es como... Como te hace un pata, pues, ¿no? Pero eso lo hace para despistar. Y después le hace así como... ¡Hi, hi, hi! Claro, ¿no? Le dijo... Y tú sabes que puedes contar conmigo. No, no. ¡Yes! O sea, eso es de brother. Pues eso es de pata. Al menos... Eso es lo que quiere hacer notar. Eso es lo que quiere hacer notar Christian. Entonces, a mí no me hace sentido que, este... La tarazón esté, ¿no? Solamente le falta la canción de Doña Florinda de fondo. Mientras ella está así, ¿no? ¿No? El otro está, ay, ya pe, dame la cinco, ya, pues, conta conmigo, toma la flor, ¿no? No se la da como algo romántico, se la da como... A mí me sorprende, de verdad, más que todo de Carla, porque ella ha sido la primera que lo señaló a él, de, ya saben, todo lo que lo señaló durante un par de años, creo, mínimo un par de años. Cuéntame alguna de las cosas, porque el público se renueva. Que estaba embarazada, que todo es verdad, o sea, nadie dice que es mentira, pero que estando embarazada, le sacó la vuelta, la metió a la otra en la casa, el calzón lo dejó, y de ahí en el programa de la Gisela no les importó y la pusieron, y ella ahí dando el lactar y tal, y tal, y tal. Ahora es un ser de luz. Está más molesta con Gisela que con Christian. Sí, sí, total. Está más molesta con la Chabelita que con Christian. Totalmente. Ella siempre está más molesta con la que se mete con Christian que con la que Christian se mete. Pero eso es algo universal. Eso es por qué, pero eso es por qué. Pero de verdad eso es algo universal, ¿no? Porque a la mujer no da más cólera la otra que tu pareja. Ya, pero también no pasa que es por, mira, el inconsciente, ¿no? No pasa que también es porque está tratando de justificarlo para ir teniendo un vínculo con él y echarle la culpa al otro. Y además para seguir cobrando la mensualidad que es lo que le pasa. Y además, porque a ella le conviene buscar que, no, es que la Chabelita era mi amiga, no, es que la otra... ¿Qué lealtad te debe alguien que tiene un show que lo que busca es llamar la atención? Que pagaba, o sea, le daba la manutención de su hijo y de los que no son sus hijos. Los tuyos, pero a ella le encanta eso porque con el huevero intentó lo mismo. Basta que el huevero se ofreció una vez y tú sabes que de una costumbre puedes volver un hábito, ¿no? Así que por un día, por una vez que quería ayudarle en un momento, tú me dijiste que me ibas a ayudar con mis hijos. Y el huevero zafó cuerpo, pero rápido. Es que a mí me parece bien que lo perdone. Lo que me parece raro, por no decir menos, es que vuelvan como pareja. Es que no sé si han vuelto como pareja, pero lo que no entiendo es el jueguito de la tarazona que además... No estoy segura que están pare... Está quedando... No es que no se están tocando. Es que a juzgar por la cara en la tarazona le faltan manos. Por eso pues te digo. Entonces ya, pues ¿qué falta? Si él va, le da la ropa, el zapper, ahora trabajan juntos, ya pues... Pero él por poco le hace comer el girasol, ¿no? Pero públicamente no van a decir si ya somos pareja de nuevo, porque ahí sí. O sea, de psiquiatra para arriba, ¿qué más hay que psiquiatra? O sea, no puede ser. Sí, pues. Y de psiquiatra para arriba y dignidad para abajo. Aparte, sí, pues. Yo digo que no lo perdone. Ojo, estoy aclarando. Pero con... Y reviste al final lo que le hizo con los girasoles, por poco, y con el globo, ¿no? Y con el globo tiene un corazón, también hay ya una connotación. Y rojo todo. Pero que los girasoles de románticos tienen poco, ¿no? Pero de repente eso es lo que le gusta a ella. Él sabe, es lo que le gusta a la producción, ¿no? Porque esos regalos en público... A mí no me deben girasoles nunca, ya saben, ¿ah? Dile a florecer. No, no, ya sabe, ya lo sabe, florecer. Girasoles jamás. A mí sí me gustan. ¿Sí? Bueno, puede ser, depende del lugar, ¿no? Depende, hay lugares que van con los tonos, con la decoración, todo, pero... Los colores prendidos. ¿Sí? Igual prefiero blanco. Sí, yo también. Bueno, en fin, dejemos el... Los gustos... Los gustos personales de cada uno, ¿no? A mí no es chocolate, mejor. ¿A ti dan chocolate y no flores? No, los flores... Flores y chocolates, también. Bueno, está bien, te perdono. Pero las flores me las regalas también. ¿Sabes qué me gusta más que las flores? Cuando le regalas flores, Riggi me las regalas y todo. ¿Sabes qué más que...? Llévatelas a tu casa que a ti te hacen más ilusiones. ¿Sabes qué más que flores me gustan las plantas? Sí, también. A mí me gustan más las plantas que las flores. Pero recién ahora, porque antes para regalarte una planta era como para regalarte un perro. La única planta que tenía me la regaló Rodríguez. Sí, pues por eso. Yo le decía, Riggi, falta algo verde, acá puede ser un poco de vida. ¿Cómo vas a vivir así esto? No, pero me duró bastante. Parece que vienes adentro una MAC. Pero me duró bastante. Me duró bastante. Por la energía. Con la que te la digo y con la que tú tienes. Por eso. Proba tantísimo. Es una cosa. Empezó a crecer que parecía un árbol. Sí, era una cabecera. Yo le regalé un lucky bambú. Un bambú de la suerte que era así. Crecía crecía crecía. Cada vez que iba a su casa y dice, eso es un rascacielo. Le digo yo, vamos a tener que pedirle permiso al del piso de arriba para que salga. Bueno, y ahora... Bien ganados los frejoles, ¿ah? No, han pasado de las ratas a las cucarachas. Culebras, ratas y a las cucarachas. Sí, fue así. Bueno, primero serpientes, después ratas. Y ahora cucarachas. Y lo próximo, muérdense entre ustedes. ¡Ay! Y ahora esta recomendación para ti. ¡Atención, López Alover! ¿Quieres disfrutar de una rica parrilla o un delicioso puy al horno? Pues ahora con los aderezos para ares y aderezos para carne de López nunca fue tan fácil. Son súper prácticos al momento de preparar los platos que tanto te encantan. Con esa sazón especial que solo López brinda. Para compartir momentos llenos de amor y sabor peruano. Encuentraos en tu bodega o mercado favorito. Ya abrimos oficina en la ciudad de Pucalpa. De la naturaleza, sumista solo con quien, grítelo fuerte. Obviamente con López. Muchísimas gracias, López. Gracias, López. Y ahora, ¿qué dijo Nicola Porchela sobre este, para muchos, chape que se pareció, ¿no? Parecimos ver ahí en esa discoteca en México. Y además, ¿quién crees que ha aparecido para enviarle tremendo misil? El primer actor, Omar Fierro. Mira. No, no me estaba besando. No me estaba besando. De verdad que ya esta risa me da. ¡Ay, qué tremendo cara en concreto! Que no chapó con Flavia, dice. Por favor, Nicola, a nosotras no nos vas a agarrar de tontas. Pero qué bien que le está pasando el soltero codiciado en México. Y lo decimos porque luego de su chape con la chata, Flavia, ya está a punto de chapar su avión hasta Colombia. Pues, a la tierra de la bichota, a seguir cumpliendo sus sueños. ¡Fuera hoy! ¡Va a seguir haciendo más plata! Como ya sabemos, es el nuevo novio de México. Luego de tanto escándalo por aquí, está triunfando y coronándola con la chata. Que luego del chape se ha atrevido a negarla como perro. ¡La ha multiplicado por cero! ¿Quién un bobeso? ¡Ay, cómo es posible que digas algo así, Nicola! Si la zapas y el perro entero se dieron cuenta. Pero dice que de lo que está seguro, es que salpa un nuevo reality. Dicen que se va a transmitir en dos canales en México y una plataforma de streaming. Nos han dateado nuestras fuentes de porcelana. Que va a haber un grupo de mujeres que en su reality efectivamente buscarán el amor. ¡Conquistarlo! ¡Mientras que otras serán embusteras! Compiten todas por un premiazo en efectivo a través de desafíos y citas diarias con él. No nos sorprendería que por ahí aparezca la Flavia, ahora que estén en cositas. ¡Qué chero el Nicola que saltó a la fama por su paso en la casa de los famosos! ¡Es que sus cinco millones de seguidores lo respaldan! ¡Al fin! Lo importante es que se dejó de tonterías. Está intentando rehacer su vida dejando de lado el Jägger. Perdón, dejando de lado los escándalos. Eso quiere decir que tenemos puerta para rato. Pero por favor, Flavia, ¡no dejes que te nieguen! No, no ahí dijo, ah, o sea, como que juega también con la posibilidad de que el beso no haya sido en ese momento, pero sí en otro. Pero no tengo duda de eso, de que no fue beso y que ya se han tocado. Y como además él está por entrar a un show en donde le van a lo que tiene que hacer es conseguir pareja, no se va a meter con la expectativa de que tiene algo con Flavia. Primero porque queda mal, ¿no? Y segundo porque debe haber ya algún acuerdo previo, algunas condiciones en las cuales no debe estar incluido justo antes de entrar, que especulen que sales con alguien. Y otra cosa, debe estar bastante interesado también él por otro lado, así calentamente en Flavia, porque la ha llevado a su fiesta de chamba. O sea, la está ayudando un poco más. Quiere darle la mano, las manos. La patadita, la patadita, la patadita de la suerte. Porque mira dónde la lleva, o sea, esos eventos es, ¿no? No, 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 es para llevar a extraños, porque para él el resto... Y si todo esto también puede ser para que luego Flavia tenga algún tipo de intervención o algo, pues están armando esta expectativa y en México también pueden estar especulando, ¿no? Entonces también es como para algún reto, algo luego. Claro, pero puede ser, ¿no? Ellos son influenciadores que conocen y además porque más o menos de eso, ¿no? Pero tendría que ser que... La especulación de sus romances, de cuando terminan, de cuando acaban, de si lo dicen, de si están bien, de si se desaparecen, de que si se mencionan. De eso toda la relación con Austin se ha basado un poco en eso. Claro, pero Nicola Porchela tenía que haber sugerido a Flavia, porque por más que sea ella muy influencer y tal, o sea, para el mercado mexicano en las telenovelas y tal, no, no, no es conocida. No, no, no. Nicola ha tenido que decir ella y miren su currículo y miren cuántos seguidores. Pero porque debe haber dicho, piensa alguien en Perú, que jale a mucha gente, que sea influenciadora también, tipo así, tú. Lo que tenga más millones de seguidores reales, que se note que verdaderamente los tiene. Me parece muy rara esa ayuda tan así. Y en sus cuentas como mucho, como la mayoría, ¿no? Entonces, este, puede haber dicho, el primer nombre que se te ocurre, ¿cuál es? Flavia Laos. Ellos deben haber analizado, deben haber dicho, a ver, está bien, está bien. Ah, mira, sí, ha participado aquí, ha estado acá, tiene más seguidores que la alemana. Ha estado en otros realities. No, se le ve bien con Nicola y deben haber dicho, ok, a ver, preséntala. También puede ser. Sí, puede ser. Porque también... Porque hacía al azar tampoco, o sea, ella ha tenido que pensar. Con quién podríamos unir fuerzas como para potenciar esto y levantar o calentar o mover, aunque sea en las plataformas, un show al que se nos convoque. Necesito también ayuda, la caballería. ¿Cuál puede ser? Yo creo que la que más puede mover eso en combinación con Nicola es Flavia. Y si no es eso, él está bastante interesado. Porque una cosa es ayudarte, presentarte, pero ella prácticamente... Claro, no lo vi tan interesado con Joselito, por ejemplo. No, digo, digo, lo llegó, ahí sí le dio la mano, ya está. El programa ya está. Ya tuve. Pero con Flavia está ahí, hasta Servinacuy ya, con Vila y todo, ¿no? Entonces, vamos a ver de qué manera lo ha negado, mira. Solo de ahí. Hasta Wendy la quería apoyar. Mamá, mira. Ahí no hay un dulce de canto y ella quiere cantar. No ves que Wendy. A mí más me llamó la atención lo de ahí, ¿ah? Ahí no hubo beso, ahí. De toda manera está el fachamonjado. Sí, porque tú no haces el chiste con alguien, porque no has tenido nadie. No te da la confianza de hacerlo. Sí, somos bien amigos, lo sabemos. A ver esa partecita de no hubo beso. ¿Para qué aclara eso? No, mira, mira, mira. Sí, a ver, Flavia, Flavia, no, no me estaba besando. No me estaba besando. De verdad que ya hasta risas me dan. Sí, también. Te lo juro, estaba con ver Flavia. A ver, Flavia, la quiero muchísimo. Flavia es muy... En el video estamos con... Estás en un antro. Estábamos con Wendy y todo. Yo estaba, obviamente, yo la invité a Flavia. Le dije, Flavia, vente. Flavia se está quedando en mi casa. No, eso no es mentira. Ayer, aparte, no hay ni cómo mentirlo. Ayer subió historias en mi auto. Flavia es muy amiga mía. Muy amiga mía, de verdad, hace muchos años. Sí, es verdad. Yo la quiero muchísimo. Quiere abrir ese camino en México. Si hubo besos, no hubo besos. Ahí... No, mentira, no hubo besos. No, 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 no hubo besos. No hubo besos. Ahí... No, mentira, no hubo besos. No, 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 no. Desde que estaban en Perú. O sea, de hace tiempo, de larga data. Y han ido calentando. De todas maneras. Pero calientan en Perú y queman en México, dices. Claro. ¿Ah, sí? Ya culatean, ya. A eso me refería, ¿eh? O sea, yo no digo nada. Ni siquiera he volteado, me giraba, ni a mirarte. Y tú a mí me... Pele a la mente, pele a la mente. Ahí hagan, cariño. Pero haría bonita pareja, ¿no? Sí. Pero tiene que llamar a Austin a pedir permiso, acuérdate. Pedir perdón, disculpa. No, 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 a pedir este... Salvoconducto. Permiso para transitar, por eso. Tiene que pedir un salvoconducto para que lo dejen pasar ahí. Porque dice, no, no tiene que pedir autorización, pero puede... Voy a avisar, voy a avisar. Puede avisar, ¿no? Ese que tose, ese que tose debe ser Sanes, ¿no? Que tose por ahí atrás, que seguro sale de fiesta y por eso está con esa tos bien, brava. Uy, ya ven, chicos, si van a salir de fiesta, no vengan acá a contagiarnos esa tos. Tráiganlo para acá, porque aquí tenemos la solución. Tú sí, espectorante, que te quitará esa tos al toque y te hará que expulses toda la flema. Claro, tú sí sabes, Rodrigo. Toma tú sí, espectorante, y chao, flemas. Ya saben, si a los chicos de producción les cura la tos por estas fiestas, no me imagino lo que puede hacer por mis rodiquistas, que además son recontra sanas. Y lo mejor es que cuenta con la garantía del laboratorio Suiza On Pharma. Gigi, tú sí sabes, con Tussis, espectorante. Tussis, dile adiós a la tos y a la flema. Gracias, Tussis, y bienvenidos a nuestra familia. Y ahora en este invierno, con la humedad que hay con los bronquios, con todo, imagínate, ¿no? Todos, todos. Así que Tussis, para donde quiera que vayamos. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros aquí en el show. Y todo este invierno que se viene. Y ahora. Empresaria Jacqueline Salazar continúa secuestrada. Su familia ha dado lamentables alcances de lo que está pasando con ella. Y a la vez piden que no intervenga la policía. Mira. No creo que sirva de mucho, pero de verdad, los secuestradores apiádense de esa mujer, de esa familia. Dejen de torturarla. O sea, yo me imagino que ellos están haciendo lo que los especialistas le digan que hagan, por más que ellos digan una cosa. Es terrible la situación que está viviendo nuestro país y cada vez nos vamos a enterar de cosas similares. Ahora ella, nosotros al principio no caímos en cuenta que era alguien que en un momento fue conocida. Y es por eso que tiene la difusión que tiene. Pero ¿cuántos diarios de situaciones similares estarán pasando familias, padres de familia, hijos que ven, que secuestran a sus familiares y que no saben nada de ello o que aparecen muertos y que nunca nadie hizo nada? Que además tampoco llaman a la policía por miedo a represalias porque les meten ese miedo. Yo, a esta gente poco se le puede pedir porque es inescrupulosa. Le llaman al monstruo, le llaman al monstruo al que está detrás de todo esto. Lo que tenemos que apelar y a lo que tenemos que hablar son a las autoridades para que hagan algo, para que los capturen y para que estos tipos que además salen, entran con total impunidad, ¿no? Se pasean con unos antecedentes terribles que han convertido a nuestro país, a nuestras ciudades en la tierra de nadie. Porque además nuestras autoridades están preocupadas por todo, menos por lo que debe ser un asunto de prioridad, de suma urgencia, con cómo está la delincuencia hoy por hoy en nuestro país y en el mundo en realidad. Porque esto ha aumentado en el mundo entero. Lugares seguros, ciudades seguras quedan pocas. Y las que lo eran se han convertido en lugares inseguros. Y los que no lo eran, pues han empeorado, como en el caso del nuestro, que además, qué sé yo, con la falta de control que hay de todo. Pero no hacen nada. O sea, el tema acá es que si viéramos que están haciendo algo, bueno, poco a poco, vamos a tener paciencia. Esto no es de la noche a la mañana. Pero no hacen nada. Y lo que han hecho es una babocería. Ese estado de emergencia que no sirvió para nada, solamente para sacar dinero, dinero, dinero. Porque ustedes saben que cuando hay estados de emergencia, las platas sueltan, sueltan así el caño abierto. Sin embargo, no puede ser que uno en su propio país tenga miedo ya hasta de salir a caminar. Porque eso que te cuida del celular, de las joyas, ya. Pero hasta caminar, porque viene un sicario, te mandan a matar y pa, te meten bala. O sea, de verdad, las autoridades hagan algo. Hagan algo que el país se va a hundir. Yo creo que también nosotros podríamos todos, ¿no? Cuando nos hemos unido, hemos demostrado que hemos logrado cosas importantes. Hemos marchado, hemos salido, hemos protestado muchas veces por gente equivocada, por gente que nos ha fallado. Esto es algo que nos compete a todos. Entonces, es nuestro derecho reclamarlo, hacerlo cumplir y están en la obligación. Porque para eso hemos elegido a nuestros gobernantes. Así que yo creo que es momento ya de no dejarlo en manos ajenas, sino en ver cómo podemos tomar ya esta situación por nuestras manos. No, porque las suyas están ocupadas robándonos. Bueno, vamos con esto. ¿Sabías que Pandero Casa te brinda opciones de financiamiento económico? Así como lo oíes con Pandero Casa, puedes acceder a un financiamiento para que puedas obtener tu departamento, casa, local comercial o terreno. Así como para ampliar o remodelar tu vivienda con cuotas de 360 dólares y una tasa anual de solo 2%. Además, si accedes hoy, puedes tener un 20% de descuento en la cuota de inscripción ingresando a www.pandero.com.pe y haz lo posible. Pandero, mereces todo más fácil. Gracias, Pandero. Y ahora, después de haberse evidenciado, Jorge Luna salió del país junto a su esposa que ya está haciendo el papel de Pamela López. Mira. Él supuestamente ahora dice que han sido sus trabajadores los que usan sus redes sociales, pero en mi caso no ha sido. Y si habrán sido sus trabajadores, no lo hubiera visto en persona. ¿Y será que la esposa de Jorge Luna pasará el chat de las incondicionales, donde no importan los cachos, pero sí la billetera? Me pareció bastante feo que se dijera así, de esa palabra tan ligera, de que se iba a autocomplazar. ¿Por qué el centro de atención de la esposa? En una sociedad no machista, todos estarían cuestionando el doble discurso del alfabeto de Jorge Luna. Hace tres días decía que daba todo por tener tiempo de calidad con su familia, mientras pasaba su PAC a todo comas. ¿Cómo pueden salir con Jorge Luna, pez? ¡Ja, ja! ¡Qué asco! Jorge Luna parece ser una versión YouTube de Domínguez. El malcriado, por lo visto, habría tenido sus años de oyuco. Y así lo han evidenciado estas señoritas que salen al frente y cuentan como en el 2019, ya teniendo pareja e hijos y contando los días para casarse. Al parecer se quería dar la verdadera despedida de soltero, aunque él culpa a sus esclavos. ¿Casada? ¿Con flaco? Si estás libre mañana por la mañana podemos vernos. ¿Eso es muy celosa? ¡Celosa es! Busquemos ahora el grado de intensidad de su locura. Sí, pues, cada versión es peor que la otra. Como desde la cuenta oficial de Jorge Luna, de manera irresponsable y sucia, se lanzaban invitaciones a hoteles, se lanzaban comentarios sexuales y desatinados. La primera fue Mary Jane, cuyo único error fue darle un like a su disque comicidad pedorra. ¡Tus videos son todo! ¡Chesu! ¡Qué piña! Habían canciones que no recordaba. Yo estaba a punto de automotivarme. Como la de Miguelito. Y justo vi tus fotos, conch*** madre, te pasas. ¡Ja, ja! No, pero ya te pasaste ya. ¿Qué? ¿Por qué me pasó? ¡Ja, ja! Porque no, pues, ya mucho, ya. ¡No, no! Esto es un abuso. Pero ojalá sirva para motivarme. Pero no te moleste. ¡Ja, ja! ¿Ok? Sí, vieron, le mandó el pantallazo de su foto y le dijo tremenda cochinada. Pero Mary Jane, ya vimos que no fue la única. Luego llegó a nosotros Stephanie. Y es que si bien él salió con esta aguada, es que al menos Stephanie dice que ya lo vio. Sí, se subió a su carro, que en ese entonces tenía supuestamente un Toyota Yaris oscuro. Y le habría llevado a un depa de Miraflores donde ellos grababan. Ahí le habría dado hartos besos por de morona, como se lee en el chat de su cuento oficial. Y si bajas en Angamos... ¡Normal! Cosa que vamos a un hotel por ahí. O ya no la haces. Sí, normal, pero si luego me dejas en Miraflores. ¡Obi! Ahora sí le debes el chape por de morona. ¡Ja, ja, ja! Un besito en el cachete. ¡Ja, ja, ja! Estás chistosa por de morona. ¿Cómo vas? En Centro Cívico. Es que tomé el que va a todos los paraderos porque vino vacío. Ahora sí me vas a chapar todo el rato que estemos juntos. Me lo debes. Yo estoy aquí en Angamos. ¿En qué estación estás? ¡Aran Burú! Te espero. ¡Dale! Cruza el grifo de f***. Detrás del letrero de los precios. Bueno, yo subí a su carro, nos saludábamos todos. Y bueno, me decía, pues no, oye, tú me des unos chates por haber llegado tarde, que te estaba esperando un buen rato aquí y todo eso. Solo fue, bueno, sí, me dio unos besos. Y después fuimos al, como te dije, el departamento de Miraflores donde ellos tenían, donde creo que ahí grababan, y estuvimos en el estacionamiento. Además no pasó porque él sí me decía, oye, pero acá, pues no. Y yo le decía, no, es un estacionamiento que la gente, los perros se entran, pasan y se estaban entregando. Supuestamente nos íbamos a ver el día siguiente, pero él ya quería ir al día siguiente a un hotel a conversar mejor. Sí, pues, la insistencia de ir a un telo era terrible, pero según ella no le atacó. Por ese mismo año, en el 2019, sale esta chica a quien llamamos Diana, y también la misma Cantaleta, propuestas indecentes de arranque. Casada, con flaco, etc. Ninguna de las anteriores. Si estás libre mañana por la mañana, ¿podemos vernos? Me escribe que están agotadas, y me pone que si estoy soltera, o que si tengo novio, que me invitaba a salir en Ica, a lo cual yo no le seguí el juego, porque en ese momento pensé que, ¿cómo es posible que Jorge Alvino me esté invitando a salir? Y, como ya vimos, Jorge Luna, por ese entonces estaba comprometido. Sí, tenía pareja e hijos. Elisa, la mujer que le dedicaba por románticos, y él la mencionaba en su show. Ese humor se expresaba de la madre de sus hijos. Es más, dejaba a Jesús, esclavos, a quienes le echa la culpa de tremenda irresponsabilidad. Sí, bromeen, así con su esposa, como si fuera la mamacha. Pero quizás es una de las incondicionales de ser después de todo este chongazo, y para mantenerla distraídita, el criadazo se la llevó de viaje a la cuevita. Por su parte, él sigue subiendo sus jugadas como si nada. Y Ricardo, miren, antes de hacer sus chistes y burlarse de desgracias de manera tan baja, miren qué hacías. La gente va mucho a los hoteles borracho, ¿no? Va mucho a los hoteles borracho. Como decía Job, siempre ponemos excusas a los hombres para llevar a las mujeres a los hoteles, ¿no? No, mi amor, ven, ven, mi amor, sí, no te preocupes. Ven, te voy a llevar a mi casa. A mi casa te voy a llevar. Sí, sí, es bien bonita, es bien ordenada. Tan ordenada que tenemos números en la puerta. Sí, sí, ya, ya. Qué monce, el ex juguete de la coñi. ¡Ja, ja, no! ¿Qué has tomado esa plata con Jorge Luna, p*** de madre? Lo único que una mujer le podría ver a Jorge Luna es su dinero, así como a los Acuña. El tipo es un grosero soberbio alucinado. Y como cerecita del pastel, es feo, horrible. A los pobres fans de Jorge Luna y Ricardo Mendoza los engañaron más que a los cojudignos. El esclavo cojo. Sí, sí, ya, ya. Pero hay quienes son, ¿no? Así van, pero como zombies, ¿no? Les dicen algo, pongan ustedes eso, porque esa es la única defensa que tienen, a suelo decir que es inventado. No lo dijo, van a salir más cosas porque tenga delirio de persecutorio. No, 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 no. Él sabe lo que va a salir porque sabe lo que ha hecho, ¿no? Él sabe lo que ha hecho, él sabe a quién es. Y las chicas están dando la cara. Y las chicas están ávidas de salir a contarlo. Entonces, él dice, van a salir más cosas. ¿Qué topos que le cuentan? No creo, ¿no? Porque hay cosas que... ¿Qué sabe, pues? Él sabe, porque hay cosas que ni siquiera sabíamos cuando las comentaba a qué se refería. Lo que sí sabíamos es que andaba muy preocupado. Que andaba muy preocupado, que andaba averiguando, que andaba moviendo sus contactos, ¿no? A ver quién le podía soplar algo, porque ya le habían advertido que había chicas que querían salir a hablar. Entonces, cuando hay gente que te sigue y te, qué sé yo, te cree ciegamente, ¿no? Entonces tú le das una... Aparte, él debe tener en cuenta, debe tener muy claro también qué tipos de seguidores son esos que lo acompañan para que les pida algo y de una manera como que, aunque vean lo contrario... Automática. En automático, ¿no? Solo le falta decir, ¡gah! Y ahí ya está, ¿no? Porque más o menos así son, ¿no? Todo el día escriben lo mismo, todo el día ponen lo mismo, todo el día, sí, sí, y allá, sí, sí, y allá, sí, sí, y allá, a ver, vamos a ver qué dice la mujer, sí, 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 y allá. Que al parecer no le importa, que tampoco pasa nada. Oye, hay muchas parejas, no solo su compañero, el menos gracioso, Ricardo Mendoza, tiene una pareja abierta. De repente él también... Relaciones abiertas. Lo practicaba y no lo contaba porque no había tenido la necesidad. Acuérdense que Ricardo Mendoza no lo dijo hasta que se le vieron en unas imágenes saliendo de un telo con otra. Entonces ahí empezó con la relación abierta, ¿no? De repente él también tiene un matrimonio abierto. Igual no creo que alguien que tenga tantos años junto a ella, porque creo que desde que salieron del colegio están juntos, ¿no? Tienen hijos, se casaron después de... de ya haber sido padres. De repente tienen una relación, lo más probable es que cuando tú estás al lado de alguien tantos años... Que lo conozca. Algo lo conoce. Aunque dicen que las parejas son los últimos en enterarse o en aceptar. Pero ya después de tanto y haciendo cosas... O sea, ¿saben cuántas chicas de repente hasta le han escrito a la pareja contándole? Porque son gente extraña, no es que sea su novia, ni mucho menos. No hay que buscar mucho ni nada. O sea, se están ofreciendo y están saliendo a hablar porque dicen, ay, mira, no te hagas, que a mí también me has escrito, a mí también me has metido letra. Y dar la cara. Muchas dan la cara. Muchas quieren dar la cara y otras no, pero quieren dejar el testimonio y sus datos por si acaso haya alguna duda, ¿no? Luego, pero... Vamos a ver el registro porque según me dicen él, avisó así a poco rato antes de irse. No era un viaje muy planificado. Es como que ha adelantado sus vacaciones según cuenta en torno cercano porque le han recomendado desconectarse, desconectarse, ¿no? Porque le han recomendado irse un rato, que le dé el aire y que esto baje. Pero, ¿quién crees que la acompaña? Mira, registro migratorio. Salieron el 20 de mayo. O sea, ayer, como te lo conté, tal y como te lo conté, ayer se fueron del país. Ahí tienes. Es probable que no le haya afectado a su pareja. ¿Se habrá ido a Disney? ¿Con Faspas? ¿Con Faspas, tú crees? Depende, si se fue solo. Ah, no, pues también uno se puede ir solo. Esto le va a costar más que un Faspas, ¿ah? Más que un Faspas. Tú ya sabes cómo es eso, ¿sí? Tú ya lo conoces, ya sabes cómo es y ahora está... Cuando me entero, de repente lo hace más rápido. Cuando está descubierto, ya le va a costar un poco más caro. Pero ahí hay algo que quiero decir a favor de su pareja. Ella está con él de chibolos y cuando era chibolos no tenía esa fama ni el dinero que ahora tiene. Entonces ella sí está enamorada. Ya, pero ¿qué es lo que quieres decir a favor de la pareja? ¿Qué no está con él por interés? Porque no es a favor estar con alguien hace muchos años y ahora que cambie. No, no, que no está por él por interés, digo. Ah, no. Como Pamela López. Ella lo ha acompañado siempre, siempre, ¿no? Digamos, Pamela López. Pero Pamela López hace cuántos años que está con Cueva también. Desde que Cueva ya era futbolista. Ah, desde que él ya era futbolista. No, ella lo acompaña desde que él no tenía la popularidad que tiene ahora por este... Desde chibolos del colegio, imagínate. Eso digo yo. Como México, bueno, imagínate lo que se... También. No, pero por eso no. Pero para decir que son parejas que no dicen que es por el dinero. No es por el dinero, sino el tiempo de relación. Ahora, lo que sí puede ser... No se vuelvan locos, sí. Ahora, lo que sí puede ser, que no sé si sea el caso de ellos, es que ahora por el dinero le dejes pasar cosas. También podría ser. Que se haga la loca. Pero si te empiezas a enterar de todo esto cuando ya te han comprado el pasaje para irte a Estados Unidos, ¿a dónde se han ido? Eso no te lo puedo decir. Ya nos vamos a enterar seguramente con el pasar de las horas o minutos. ¿No? Y así ya llegarán imágenes de mis rodriguistas de Miami, Nueva York, Orlando. Ángeles. Ahí se las engargo. Ahí se los engargo. ¿Ya? Porque yo también puedo. Ah, no creas. Sí, sí, ya, ya. Yo también puedo. No más les digo. Bueno, ahora vamos con esta recomendación para ti. Bueno, quiero contarles algo. Seguimos y seguiremos viendo a muchos clientes de Productos Paraíso. Sí, y ese es el resultado de años de trabajo. En los que Paraíso les pide a sus clientes si los podemos llamar para hacerles el seguimiento a su descanso. Los llaman a las tres semanas, a los seis meses y al año de uso descansando en un Paraíso. Ahora vamos a ver y escuchar lo que Miguel Ramírez tiene para contarnos. Paraíso lo conozco desde muy joven porque mis padres siempre han estado con la marca. Y bueno, siempre he sido cliente de Paraíso. Y busqué ese colchón que satisface mis necesidades y mis sueños. O sea, me siento en las nubes. Por eso, así como Miguel, millones de peruanos elegimos descansar en un Paraíso. Gracias, Paraíso. Que el lindo Paraíso es mi colchón. Gracias, Paraíso. Y ahora, más juntos que nunca a pesar de que no se dejan ver uno al lado del otro. Pero están jugando, están jugando al gato y al ratón. Cuando hace tiempo que ya conocemos que no es gato, sino perro. Mira. Gracias. Apúrate, oye. Acordínalo su próxima cuerda. Y al fin, ahí va con su peca el encuentro de su chato. El vencedor jueva. Se queda un rato esperando a que empiece la peli. Bien a menos ambos. 50 céntimos más de amor. Que diga, alegría a ese par. Ahora sí, hora de la función. El pelotero y Pame se van hacia la sala, pero ni se cogen el dedo meñique. Y el plan del destino empezó a marchar. Qué manera de juntar a este par de extraños que se empiezan a extrañar. Después de tantos rumores de una nueva separación, deber fariar al incondicional con otro y sus amigas. Soy soltera y hago lo que quiero. Soy soltera y hago lo que quiero. A menos se dejan ver un domingo familiar juntos. Aunque una noche antes, Pamela se dejaba ver con sus pinkies en el concierto de Nietzsche. ¿Huevita brillaba por su ausencia o se escondió bien? En fin, regresemos al cine. Los hinchas le piden fotos a Cueva. Ese par es más tóxico que Mariela Sánchez y Cristian Castro. La diferencia es que siguen juntos, a pesar que no se siguen en las redes. Pero como Pamelita perdona rápido, la sala de cine, la incondicional y Cueva se la pasaron bien juntos. En Cuchos. Ni veía la película llamada Amigos Imaginarios por Lorear. ¿O Cueva le diría a su esposa que Pamela Franco era su amiga imaginaria? ¿O se estaban imaginando que en su relación hay amor? Y que diga, el jugador poco a poco se echa en el hombro de Pamela. Oye, ya pues, causa. Que alguien le diga a Cueva que deje el celular. Su luz fastidia a los que hemos ido a ver la peli, caracho. Después ves tus redes. ¡Fíjense! Ahora se pone a meterle letra a Pamela. Si ya sabes que te va a perdonar cualquier cosa, no flores tanto en el cine. ¡Shh! Ya, dejen los cuchicheos. ¡Así como le calienta Cueva la oreja a Pamela! ¡Fíjense! 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 Ven cómo mete florazo el chato. ¡Fíjense! 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 Después de tanto lorear, en la sala de cine bien pegaditos, Pamela termina descarramada. Ay, acabó la peli Ahí sale el vencedor, Cueva Junto a su incondicional, Pamela y los peques Ya pues, Cristian, dile a la Franco que llame después Perdón, dile a quien te llame que luego llamas Deja el cel Paso hasta para posar con la hincha que le pide foto No deja el celular Yuju, Pamela, ya aceleró el paso Apúrate, Cuevita, acelera En la sala de cine, bien en cuchicheos, pegaditos Pero fuera para la gente, cada uno va por su lado Ahí va entrando Pamela primero al ascensor De ahí Cueva ¿Acaso el arroche se re incondicional? Ahí se va toda la mancha con Nana incluida Ya vieron, no se siguen en redes No salen juntos a toñar Pero los domingos, este par La pinta de la pareja perfecta Aquí tienen el ejemplo de cómo esta pareja Intenta, intenta pues, este, qué sé yo ¿Por qué lo harán? ¿Por qué intentan despistar cuando todos ya sabemos Que están juntos, que ella lo ha perdonado A crisis le conviene Que han apelado a esta secta ¿Dónde fueron? Era una secta eso Ah, lo de vencedor Vencedor, vencedor Que le tenían una fe ciega ¿No? Y este... Apasionados Apasionados Si ella lo acompaña a un evento como ese Quiere decir pues que ya están juntos Entonces no entiendo Yo ni duda tengo Es que nunca terminaron Solamente en su momento para presionarlo Nada más Después ya acuérdense Cómo se comportó ella El viaje, todo O sea, ella siempre lo va a perdonar Le sacó todo el clave Por eso Krisen siempre va a hacer lo que quiera Aunque vaya a rezar Y vencedor y todo Porque siempre sabe que ella se lo va a perdonar Se fueron al cine Mira ahí, estamos viendo la serie de... Ahora lo que no entiendo es Cueva ¿Cómo se llama la película que vieron? Amigos imaginarios No es broma Este es la película que ha visto Amigos imaginarios Ahora me parece valiente ir al cine ¿Valiente ir al cine? Esta coyuntura ¿Por qué? Esta coyuntura No sé, yo sé que quieran salir en familia y tal Pero el cine está... Ya nadie habla por celular hoy Aparte, ahí le piden foto Y no suelta el celular Y no suelta el teléfono Sale la foto así, ¿no? ¿Verdad? Sí, ha salido la foto O sea, un ratito lo bajas, ¿no? Para la foto, aunque sea Un ratito dices Y te la tomas la foto Pero no, no Claro, es que también lo usa como seguramente Precisamente es una... Para no dar explicación No contestar Un apoyo Un apoyo en el que él no... Como a veces uno prende cigarros Hay gente que hace eso ¿Prende cigarros? Como que tiene nervios Prende cigarro ¿Puedes creer? Sí Qué manera de canalizar la ansiedad es esa Atrás del cigarro Es típico La mayoría de fumadores Fuman por ansia La mayoría de fumadores Busca cualquier excusa Cualquiera Cualquiera Para poder prender un cigarro Y decir que lo necesita Que está ansioso Que acaba de comer Que es el cafecito Que es que estoy lleno Que es que el... Todo eso ¿No? También, también Acá tenemos a varios fumadores Fuman y fuman y fuman Pero es ansiedad Es ansiedad Para mí es ansiedad Tal cual En vez de meterte una hamburguesa Te metes un cigarro Claro, hay gente que en vez de fumar y fumar Come, 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 come La ansiedad es terrible Por eso te digo La canaliza de No, pero no así Pues y no Tú tienes tus días Pero no de esa manera ¿No? En cambio Él agarra el teléfono Y se hace el que habla Para poder en cualquier momento Zafar o echarle la culpa a alguien Al amigo imaginario Que tiene en el teléfono Porque así como la película Con nadie hablaba De Cueva no está en ningún equipo Por la lesión Pero no, no está nada Ya está libre del equipo árabe, creo Ah, entenda con la selección Y Pamela se fue al cine Pero a darlo todo Ah, mira Mira adelante O sea, acá Qué orgullosa En el hombro No le falta mover nada Y míralo, ah, mira Y en el cine ahí apachurrados ¿En el cine qué? Estaban apachurrados En el cine ya estaban más cercanos Estaban recostaditos La cabecita en el hombro Mira Ay, Pamela ¿A cuál Pamela le hablas? ¿A López o a la Franco? Son iguales Pamela que le caiga a las dos Cualquier comentario Es para las dos Y raro, ¿no? Porque justo después Justo después de que se dejaron de seguir De que Ahora se siguen de nuevo Decían que no estaban pasando ¿No? A ver No, no Todavía no se siguen Todavía no se van a seguir Para que ya no se especule Así va a estar ¿Cueva? No, a ver Están verificando si se siguen o no A ver Hasta que hicieron la nota Gana Judith No se seguía Pero Pamela Pamela creo que me ha bloqueado ¿En serio? Yo no puedo verla igual Ay, Rodrigo No vas a dormir No, a ver si la producción se encarga ¿Ah? Ha puesto una foto hace dos horas ¿Ves? Yo no puedo verla ¿Cuál es el Instagram de ella? ¿Y A? ¿Qué más? ¿Ah? ¿Eres público su Instagram? Ella tiene público Eso ¿E-L-O? ¿Sí? ¿Y A? ¿Qué más? ¿Lo tiene abierto? ¿Ah? ¡Qué valiente! ¡Ay, ay, ay! No, no, no Es que no puedo Es que su cuenta es privada ¿Por eso digo? Es privada, claro No puedo entrar porque tendría Tendría que seguirla Pero ella va a saber que soy yo Porque no puedo hablar Igual y quiere, ¿eh? Porque con tanto mensaje Que hace público O una cuenta falsa Te ponemos para Pero no te va a aceptar Si no te conoce No me va a aceptar Yo no aceptaría si no conozco ¿Para qué una persona tiene eso? Para tener el control de quién Es claro Si tienes 250.000 seguidores Igual es complicado, ¿no? ¿Cuántos tiene? 250.000 ¿Ella? Sí ¿250.000? ¿Y qué es influencer? No, es la esposa de Cueva Y la gente la sigue ¿250.000? La gente la sigue para Para ver qué pone Para... ¿Ah? ¿Comprado? ¿Comprado? No, pero la gente la sigue Y pone Goza la vida Se ha puesto esta foto Con la que fue al cine, ¿no? Está sin la casaca Desde la chaqueta Que te llevaba encima Él encanta mostrarse Ahí estaba, ¿no? Él encanta mostrarse Y ahí está mostrando No... El canje seguro No, no, el canje de Cueva El canje de Cueva Los resultados Que ha dado Esa última intervención, ¿no? Porque te acuerdas El viernes que vino el doctor Y nos dijo Que ahí había un presupuesto aparte Era un presupuesto Gran presupuesto Ahí Una gran inversión Porque el antes Y el después Era como el día y la noche ¿No? No se siguen con Cueva, dice No se siguen Ya me han verificado ¿Para qué se van a seguir Si están pegados? Al Lester no le hagas caso Que cuando te cuenta Ya estamos al aire No, es Marielena La que me ha dicho Tampoco está en otra El coordinador descoordina ¿Qué dice? No, Marielena dice que Ah, él tiene la culpa ¿Quién tiene la culpa? ¿Sanes tiene la culpa? ¿Qué tiene que ver Sanes con la cuenta? Lester a todo le eche la culpa El Lester es así Creo que Lester tiene un crash Ahí, un enamoramiento Algo con Sanes Por eso los dos andan solteros Porque yo creo, Rodrigo Eso es lo que estoy pensando Pero en estos tiempos No tendrían que ocultarse Chupau es tímido Mira cómo se ha puesto rojo Sí Tímido, sí Pero tienen una cosa así No sé si me llama más la atención Que me cuentes Que se pueden gustar O que la pareja rara que harían Pero bueno Vamos con esta recomendación para ti Ya conocías El exterminador número uno Contra cucarachas en el Perú Ahora te presentamos Plonvoladores Que eliminan moscas, zancudos, polillos y más Con sus dos prácticas presentaciones Esmero, sol y gatillo Tendrás una protección de 24 horas Además de no ser un producto tóxico Para humanos ni mascotas Un producto peruano Con presencia en Ecuador Bolivia, Chile y Argentina Porque un espacio con Plop Es un espacio protegido Gracias Plop Y ahora Ni JB se ha salvado En esta guerra declarada en ATV Sí, mira Oigan, yo creo que hubiese sido mejor en todo caso Que diga qué es lo que sabe de Eli Que soltar así Porque uno en la cabeza de uno Para que no lo quiera decir al aire Debe ser algo terrible de Eli Porque si tú estás presentando un programa Y dices Ay, y hay otras cosas que no voy a decir Ya que otros digan O sea Debe, al menos para muchos Podrían decir Pero qué tan fuerte es lo que ha hecho Eli O de su pasado O de su presente Que ni siquiera lo puede decir Yo creo que tampoco la estaba ayudando mucho en ese aspecto Como si Qué insinúa Qué bueno Qué insinúa al decir eso Que bueno de que no dijo algo O sea, me parece Ahora otra cosa ¿Qué pasaría? No es el caso Porque ella ha dicho que no Pero qué pasaría si efectivamente A Eli o a cualquiera No le gusta algo de su pasado Y no quiere hacerlo público Y ya bueno Ya si se enteran Que van a hacer Porque está en redes O está en YouTube y tal Pero no todo el mundo Tiene que contar al detalle Toda su carrera O los episodios O las parejas que ha tenido De repente hay personas Que sí No les gusta Pasar un momento Que se vieron forzados A hacer algo Que no querían Y tal Pero hacerle la nota Que obviamente Con cara de que no es Con mala intención Pero al final Sí le perjudicó Pero al final Creo que salió airosa Creo que Eli Supo responder bien Y no solamente Eli Sino que Al parecer Pamela En la interna Pues todos han salido A apoyarla A pesar de ser Magali Que quien es Y nadie le minimiza Ni su trabajo Ni a donde ha llegado Ni mucho menos Pero sí es verdad Que no No fue bonito Que tú misma Hundas O sea Sin haber hecho nada Sin haber hecho nada Porque sí Ella salió a decir Eso es mi pasado Con eso me pagué Mi carrera De periodista Y ahora soy quien soy Más bien Creo que ha sido Hasta meritorio No es que uno celebre O esté de acuerdo A lo que cada uno Es su decisión A lo que se quiera decir Tampoco es que ha robado Ni mucho menos No es una delincuente Eso no es parte De su pasado Pero en todo caso Por otro lado A mí me parece Que lo de JB Es un programa cómico Y me sorprende Porque Magali Sí tiene correa O pensaría yo Que sí tiene correa Porque lo ha demostrado A veces claro Y a uno que la conoce Un poco Eso sí molestó De picó y tal Pero JB Está haciendo un sketch Es como no sé Cuando imitan a Paolín Que es un poco manerado Y tal O sea no me parece ofensivo Me parece un chiste No me parece algo Que cliché y tal Y sí es cliché ¿Qué más da? Y además dijo ¿No? Como que Eli se había intentado Victimizar Cuando en ningún momento He visto que se había intentado Victimizar Ha respondido Que es más Y que además La han intentado Sus compañeros De día de Lavar la cara Pero no estamos hablando De una burriera No estamos hablando De una delincuente No estamos hablando De alguien que No Es que se ocultó Algo así Es porque No nos va a venir a mentir Si me están haciendo Una nota en el canal Y ahora estoy De plan de La presentadora La presentadora Del show de la noche Del noticiero de la noche Perdón Del noticiero de la noche Y me están haciendo Una nota En mi propio canal Voy a intentar Abrirles la puerta De mi casa Y contarles Como es mi vida ahora Y además una cosa ¿Qué pasó ahí Con la producción? ¿Por qué no googleó Youtube? ¿No dice que está En todos lados? Si vas a hacer una nota A alguien En todo caso Si me preguntan De repente Ya no lo hubiese negado Entonces tú dices Va a hacer una nota ahora Voy a contarles Un poco de mi vida Y ya está ¿Considero necesario Ahora que el propio canal Me está viendo Hacer una nota Y está apoyándome Ahora como presentadora Del noticiero de la noche? Quizá no Lo debo decir Si no me lo preguntan Lo ignoro No me lo dijeron Salgo Hago esto Y luego me deja Como la que oculta La que miente Es como que Está en google Se está victimizando Más victimizar me parece Empezar a contar Que si tu mamá Lavaba ropa O no lavaba ropa Que la carrera La única que se victimizó Fuiste tú Eso es el tema Pero tienes un arte Para manipular Que todavía hay algunos Que te creen Algunos Porque cada vez menos Mira lo que dice Ella Al terminar el noticiero Que cuando la gente Se muestra tan inconsecuente Ya no hace falta Que nadie te lo diga Ya se empieza a notar En algún momento Eso se iba a tener que notar Ya se está notando Entonces El Eutronic Ha preferido ignorar Ha preferido Dejarlo pasar Y agradecer Las muestras masivas De respaldo Que ha recibido Mira Una vez más Sin victimizarse Solamente con las palabras Adecuadas Agradeciendo Y agradecida No Ha salido airosa Una vez más Entonces Yo no he visto victimización Ni ahora Ni en un primer momento Vamos a ver lo que le dicen A ver a ella Cuando habla con sus seguidores Le pone Eres hermosa e inteligente Y eso es lo que le afecta A Magali Se le nota Que le fastidia Verte en ATV Se refiere a ti Como esa chica Que mal Siendo compañeras Del mismo canal No te llama Por tu nombre No le das caso El Perú Estamos contigo Bueno Pero hay una mujer Que dice Defender a las mujeres Pero ataca por envidia A otras Esa mujer Solo tiene odio En su corazón Dice Marujita Rodríguez La envidia Se manifiesta Siempre con furia Y de manera muy sutil Para generar pleito Y malos entendidos Y más entre mujeres Se da eso No tengo estadísticas Pero si Las envidiosas Todo lo ven competencia Pero es una envidia Combinada con inseguridad Porque hay mucha gente Que disfraza Como les digo El ego Desmedido De autoestima Y si así fuese No le darían inseguridad Todas estas cosas Que nadie le haga sombra Que nadie haga lo mismo que ella Que nadie haga más rating Que hay en su canal Al final Empieza a compararse Si somos los que Que el primero Pero de que le ganamos a Willax Y le ganamos al Cable Y le ganamos al Esto Se baja todo su canal Entonces se compara Con quien no tiene que compararse Miente y manipula Y miente y manipula También porque es la tercera De su horario Pero ella se vende Como algo que no es Pero como nadie Se atreve a decirle nada Y el que se lo dice Va a ver la manera De hundirlo De dejarlo como El malagradecido El puñalero Y a ver algo Para ella siempre quedar bien parada Y perjudicar al resto Para conseguir sus fines O lo que ella quiera comunicar Eso es algo que Yo lo he notado hace muchos años Por eso tomé la decisión personal De alejarme Dice Todo lo ven como competencia Y su nivel verbal Siempre es el mismo Sutiliza Indirecta que aflora Cuando ellas mismas No se sienten seguras Y necesitan alardear La inseguridad Es el mayor tormento Tal cual Tal cual Y no se trata de repetir Lo que te dicen Tus coaches Todas las semanas Y ponerlo en pantalla Como si fuera tuyo Se trata de aplicarlo Para ver si realmente Está sanada Dice ahí Te apoyamos Eli Eres una dama Y no te rebajes A las personas Que te quieren ver derrotada No apagues tu brillo Solamente Paco Paco es que Que en su momento Tuvo la oportunidad De decir O sea Que va a decir Ese calzonazos Claro Imagínate Sobón De profesión Sobón Por eso es que Es incapaz de decirle O algo Porque peligra La simpatía Que como él pensará Que necesita Que se la regalen Que a estas alturas Cada uno tiene formado Su público Exacto Hay que saber tu valía Pero él como de repente Todavía no se encuentra O sentirá que depende De la aprobación de ella Está ahí Sucumbido O accionado Porque él quiere Porque él quiere Porque eso es algo personal Miren lo que ponen ahí Lo importante No es como inicia Sino como terminas Magali Medina Ahora de 60 años Recién sale en bikini Dice Nenamio 9 Dice Bonita Joven Y con título Ahí a lear De arriba Él Y te veo Todos los días Hay más Qué feo envidiar Otra mujer Y peor Querer menospreciar Si se queda callada Por no responder Si se defiende Se picó ¿Qué es eso? Eso es así Para siempre tener la razón La dueña de la verdad ¿No? Mejor no le des Tanta importancia A personas que carecen De amor propio Con traumas Doble moral Etcétera Eli Tú si estudiaste periodismo ¿De dónde sacaste? Para hacerlo A nadie le importa Dice ahí ¿Qué más? Dice Mis respetos para ti Eli Eres una mujer profesional Que se hizo de abajo Sin hacerle daño a nadie Eso es lo que más importa Sigue para adelante Y muchos éxitos en tu vida Profesional y personal Un abrazo Cristela Lúrcia le dice Nadie tiene el derecho De hacerte sentir menos Criticar el proceso De otra persona Si no es una persona Que está inconforme Con su vida O que no tiene paz En su corazón Y no sabe Cómo liberar Esa frustración interna Ante eso Echártelo a espaldas Y dejarlo en manos de Dios Que todo da vuelta Bueno ahí está Esa es reacción Del público Cada uno tiene Su nombre Su nombre de usuario No son trolls No No son dirigidos No Esta es la opinión De la gente Que ve Que consume además Las cosas que ocurren Dentro del propio canal ¿No? Entonces JB también Usa el humor La ridiculización O llevar al extremo Una situación Para decir también Lo que piensa Y de alguna manera Con humor Humor blanco O humor negro De repente Como le gusta A ella Y es el que hacen Sus ahijados ¿No? Entonces ahí Bien representados Por cierto Entonces ahí Él Está diciendo Lo que el público También se da cuenta ¿No? En chiste En broma Tomándolo con humor Pero también Te lo están diciendo Entonces Yo creo que eso Yo lo que vi Porque si la vi ayer Es que salió Bastante fastidiada Bastante contraria Porque está acostumbrada A lo contrario Pero cuando ya la gente Empieza a darse cuenta O se empieza Uno mismo ya A evidenciar Que hasta el que más Te avala Que hasta el que más Ya siempre te perdona todo Y empieza a notarlo Ya se te empieza A notar ¿No? Entonces ayer en cámara Ya no sabía Para dónde disparar Una defensa absurda Temas que se metía Por los que no venían Ni al caso Y una victimización Que no venía de Eli Venía de ella Porque sacó Hasta que la mamá Lavaba ropa Que no venía Ni al caso Entonces ¿Quién se victimiza? ¿Quién manipula? El público se empieza A dar cuenta Ahora esta recomendación Para ti Así es Rodrigo Hoy traemos un producto Para este público Exigente Para el que quiere Descansar completamente bien Ha probado todo tipo De almohadas Y esta no te ayuda Entonces te presentamos Con Turzuan La almohada creada Y diseñada Para darte el mejor descanso ¿Por qué? Porque te ayuda a descansar Hasta ocho diferentes puntos De tu cuerpo Desde la cabeza Hasta los tobillos No importa en la dirección En la que tú duermas Vas a descansar Completamente bien Esta almohada Diseñada en forma de bastón Es maravilla carito Es riquísima Riquísima Rodrigo Porque está diseñada En forma de bastón Lo que hace Que tú No importa la posición Que duermas La puedas abrazarse Si lo quieres Y armarla O ponerla Según tu comodidad Y de esta manera Puedes tener Una posición perfecta Para que todo el peso Que está ya En tu cuerpo Pueda liberarse Y estar parejo Parejo ¿Qué quiere decir? Desde la cabeza Hasta los tobillos Se ven beneficiados Con la alineación Que vemos por ejemplo En este momento En sus pantallas Además Un material riquísimo Hipoalergénico No quema También hace sentir acompañado Es delicioso Ya no necesitas más Aparte que te alinea Todos los chakras Exacto También te da un relax Porque a la hora Que tú lo abrazas También te da un relax Te hace sentir cómodo Y en esta temporada También es un buen Es una buena compañía Por supuesto Para poder descansar Completamente bien El perfecto aliado Del descanso Es riquísimo Rodrigo Porque mira Justamente estamos conversando En quality De los diferentes tipos De almohadas Y calidades Que nosotros tenemos Estas almohadas Están diseñadas Para diferentes tipos De clientes Pero este en específico Es para un cliente Que ya probó Todo tipo de almohadas Y necesita más soporte No solo en la cabeza Sino en todo su cuerpo Para que puedas descansar Completamente bien Este tipo de almohadas Si usted la busca Por internet La busca en comercios No te bajan De 200 o 300 soles Rodrigo Por lo menos Por lo menos Para que la puedas tener En tu casa Esta almohada La puedes lavar Queda perfecta Siempre va a estar riquísima Para que la puedas utilizar Y todos Absolutamente Todos en la casa Van a poder utilizarla Rodrigo ¿Qué te parece? Relájate Descansa Abrázala Boca arriba Boca abajo De costado En estado de maternidad También En estado de maternidad Es riquísimo Boca abajo Uso para dos también Rodrigo Es que es deliciosa La puedes abrazar Puedes ponerla entre tus piernas La puedes poner de costado Puedes dormir boca abajo No es que es riquísima Rodrigo Me encantan las ideas Que me estás dando Sigue Sigue por favor Boca arriba Boca abajo De costado En cucharita También A mí me encanta Yo la disfruto todos los días Y más con este clima Qué rico es poder descansar Completamente bien Pero Polo se va a poner celoso Totalmente Pero ahora Coge tu teléfono Y llámanos al 203 4050 203 4050 Es el número que tienes que marcar ahora Porque para este productazo Y solo para mis rodillitas Vamos a activar Preciazo Con un descuentazo Para ti Hemos querido traer esta promoción Porque estas almohadas Han sido un golazo Te dije Rodrigo Que en el mercado Están alrededor de 200 250 ¿Verdad? Bueno Ahora les vamos a una super promoción No te llevas una Sino dos Por 199 soles Dos por 199 soles Un preciazo Solamente para ti Que tienes que decir Que eres rodillista Llamando al 203 4050 Que estas en Piura En Chiclayo En Lima En Arequipa En Trujillo En Piura Donde quiera que te encuentres Llega en 24 horas Tu producto Para que lo tengas Donde tu nos indiques Rodrigo Esta promoción En 24 horas En 24 horas Y solamente es para las primeras 50 comunicaciones Porque solo tenemos la promoción Para 50 rodillistas Que llaman en este momento Dos por 199 Dos por 199 soles Llámanos ahora al 203 4050 Nos dices donde estas Y nosotros te lo llevamos Recuerda que en Quality Mejoramos tu vida Gracias Carito Gracias Quality Produce Y ahora El hombre que mostramos ayer Que estaba Bueno de fiesta Él Porque Macarena Estaba todo el tiempo En su teléfono ¿No? Resultó ser Carlos Morales Ex manager De artistas Que estuvo preso Y que Al parecer Sería El mismo Ella se molestó Se brotó Nos tituló De mentirosos Pero Hemos sacado El registro migratorio Y es el mismo Que aparentemente Está al lado De Yamila Dajabre En ese viaje Que hizo hace poco A Francia Otra coincidencia Los dos salieron Destino Francia El mismo día ¿Qué va a decir Ahora la Dajabre Coincidencia? ¿Quién es este hombre? ¿Qué hace con Macarena Vélez? Pues Carlos Morales No es ajeno A la farándula Lorcha Y los líos policiales ¿Y qué hace con Macarena Vélez? Por supuesto Que nos comunicamos Con ella ¿Y saben Qué nos dijo? Hola Somos amigos Y... ¿Amigos? ¿Y qué? ¿Y qué? Por favor Maca Ahí no es Hija Y es que A sus 30 años Quizás no sabe En qué andaba Este hace 10 años Hurto agravado Apropiación ilícita común Carlos Morales Buscan acusado de estafa Por artistas de Esto es guerra Y combate Carendejo Carlos Morales Meléndez Su ex manager Fue detenido por la policía Carendejo Lo consideraba su amigo Su representante Y hasta los relacionaban Sentimentalmente Sin embargo La chica reality Rompió palitos con él Por una rugaza Del ex manager Otra víctima De Carlos Morales Habría sido Tefi Valenzuela Quien no solo Lo acusó de estafa Sino también De agresión Dice Ay me he enterado Que estás hablando mal De mi Cuidado con lo que Estás hablando Y ahí me empieza A amenazar En ese entonces La Valenzuela Contó que Carlos Morales Intentó algo más Con ella Pero que Ella se negó No solo chicas Reality Se vieron perjudicadas Organizadores De conciertos Como Nilber Guarag También Le habrá devuelto Sus 65 mil Soles Macarena Bastaba con googlear O si no El preguntarle Sacaretejo Tefi Valenzuela O Michelle Soifer Poder Judicial Del Perú Juzgado Condena Cuatro años Seis meses A Carlos Morales Meléndez Por estafa Estefanny Valenzuela También fue estafada Y hasta agredida Por exmanager De Karen Dejo Y Michelle Soifer Pero se nos hace Más conocido aún Porque nos acordamos De este señor A quien vimos Junto a Yamila En el aeropuerto De París Se le parece Mucho ¿No? No se me captó Con nadie Estaba en el aeropuerto Ya nadie puede pasar A mi costado Porque ya tiene Que tener algo conmigo No voy a contestar A programas Que venden noticias falsas No pienso perder mi tiempo ¿Pasar a mi costado? Quizás a su costado En el counter De la aerolínea Porque coincidentemente Y por cosas de la vida Carlos Morales Estuvo por Francia Por los mismos días Que Yamila La Habred Como figuran En sus registros Migratorios ¿Será Carlos Morales Aquel hombre Parado Junto a Yamila? Esperemos Que no Y que solo Se trate De una coincidencia Bueno Ya se lo contará Macarena Quien resultó Ser su amiga Hola Somos amigos Y me está asesorando Justo por unos temas De chamba Que estoy viendo Esperemos que Macarena No se lleve Una desagradable sorpresa Ahí le estaba asesorando En el rooftop Del hotel ¿El qué? Le estaba asesorando Unas cosas de chamba En el rooftop Del hotel Entonces Ahí estamos viendo A la acompañante De Macarena Vélez ¿No? Un poco de su pasado Que este Si vale la pena Conocer ¿No? Este ¿Qué te podemos decir? Antecedentes penales ¿No? Entonces ¿Será por eso O por una coincidencia Tremenda Del destino Coincidencia Que Yamila Dajabre No quería Que nadie sepa Andaba así Cubierta ¿No? De undercover Andaba ¿No? Ella Queriendo pasar inadvertida Ambos con gorra El mismo mostrador Lente gorra No eran dos señoritas Atendiendo a dos personas ¿Y en París? ¿No? Entonces Puede ser ¿No? Pero justo dos peruanos Justo Carlos Morales Justo ella El mismo día Que él Salieron con destino Francia Coincidencia Rodio Claro Hay coincidencias Existen las coincidencias ¿No? Sí ¿Tú crees que esta puede ser Una de esas coincidencias El destino que hace parecer Todo algo Y termina siendo Todo lo contrario Es más pensado Rodio Puede ser Es coincidencia Puede ser Ahora Yamila Por sincera No se le conoce Eso también ¿No? Por negadora serial Más me inclino Pero Ella es la única Que tiene la verdad Que nunca dice ¿No? Si nos pregunta A la Sofía Franco A ver si le Si le decía la verdad Cuando le hacía preguntas Con respecto a Álvaro Paz De la Barra ¿No? Entonces ¿Qué tal las compañías? A mí Pero Macarena Se está asesorando ¿De qué? Es una persona Que no sé Si sea muy exitoso ¿No? En lo que hace Porque terminó mal ¿Terminó mal? Terminó preso Por eso pues terminó mal Bueno Ahí tienen Esa es la compañía De Macarena Vélez Y al parecer Todo hace indicar Sería La compañía De la Dajabre ¿No? Te diría Hay que preguntarle Pero que no va a responder No va a responder No va a responder No, no Porque ya no tiene bloqueado De todo Pero yo te dije Que eso era lo que Le había molestado ¿Te acuerdas en su momento? Para mí que ella No la abusó Porque además Nunca aclaró Nunca llamó No, dijo que era alguien De coincidencia Siempre se tomaba todo Como humor Señor de lado Antes Y esta vez llamó Habló con la producción Contactó Y era de Correa Siempre ha sido como una persona Que se ríe de todo De todo Y esta fue la vez Que más la vimos reaccionar Sí Y a raíz de ahí Es que ella cambió Y no me asocien Y no me asocien Era un señor Que costó rapidito Y mira Y mira ¿Quién resultó ser? ¿Quién resultó ser? Aparentemente Podría haber Resultaría Siendo Ya La compañía que tiene ahí al lado Con ese historial De Freedom of the Seas 12 cuotas sin intereses Desde 81 dólares por pasajero Visita las oficinas de Costa Mar Travel Todos los días de la semana En Miraflores La Molina Surquillo San Miguel Trujillo Chiclayo Cusco Y Arequipa Llama al 616-7777 616-7777 Para mayor información Si piensas en viajar Piensa en Costa Mar Gracias Costa Mar Y ahora llegó tu momento De mamá Él es José Guillermo Es estudiante de medicina Bienvenido José Guillermo Pero otra de sus pasiones Es el arte del beatbox Obteniendo el título De campeón nacional El año pasado en el 2003 Cumpliendo así la promesa Que les hizo a sus abuelos Antes de fallecer Lleva más de 4 años Perfeccionando su técnica Y hoy tiene como objetivo Ser el mejor en este arte El escenario estudio Bienvenido ¡Suscríbete! 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 Genial Gracias por haber estado Con los Borges Ya sabía que son 5.000 soles En efectivo para ti Vamos a ver ahora Lo que ha pasado Con la Lucía Méndez Que ha sufrido Una aparatosa caída Seguro la Laura Zapata La ha mandado ahí una Le ha mandado ahí Alguien para que la ayude Mira A ver ¿Qué momento ha pasado esto? ¡Ay! ¡Uy! ¡Uy! Casi de cara, o sea, ella... Ahí está Lucía Méndez cayendo, bueno, del escenario ahí, en esta gira que está haciendo con su show PD. No calculó bien qué se yo, qué le habrá pasado, pero se cayó así, registrado por el teléfono de alguien que estaba viendo el show en ese momento. Y no sabemos cómo se reincorporó, es la única imagen que tenemos desde el momento, ¿sí? Es todo lo que tenemos ahora, no sabemos cómo se paró, seguramente ya se puso... Ahí los bailarines la ayudaron, ahí está, ahí está, ahí mira, ahí está, la ayudaron a pararse, todo no pasó de un mal momento, la aplaudieron y ya está. A Laura Zapata le encanta esta publicación y ahora esta recomendación para ti. Si eres de los que dicen, mmm, mejor después, no gracias, paso, entonces este mensaje es para ti. Te retamos a probar cosas nuevas y dejarte sorprender, así como lo escuchas, atrévete a refrescarte con el delicioso sabor de piccola, porque lo bueno empieza cuando decides probar de esta pura piccola, porque no sabes lo que te pierdes. Gracias, piccola. Gracias, piccola. Y mira ahora quién ha venido al show. Es considerado el hombre más fuerte de nuestro país y Sudamérica, tiene fuerza sobrehumana. Y este viene de una familia ya que su abuelo y mamá también tienen esa fuerza. Su madre a corta edad podía cargar a su papá, dice. ¿Qué? Empezó doblando barras de acero, pernos y hasta una llave inglesa. Realizó actos casi imposibles, doblando barras, también puede jalar con su boca una camioneta y hasta un ómnibus con pasajeros a borlo. José Miller está ahí con nuestra reportera y compañera, Maffer, delgado. Maffer, por favor. ¿Cómo están, chicos? Hasta no estoy nerviosa. No, no, para que me cargue va a necesitar dos. José Miller, no uno nomás. Tiene que llamar a otro. Lo que pasa es que estoy nerviosa porque queremos, por favor, acercarnos a que vean el carro, las dimensiones del carro que José va a cargar. ¿Estás seguro que vas a poder jalar esto? Muy fácil. Es muy fácil, dice. O sea, no es de utilería allí, Rodrigo, por si acaso. Carro, 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 camioneta. Y al final, por favor, si me permite producción, mientras se prepara la camioneta y llega al punto de partida, quiero decirte, Gigi y Rodrigo, que esta vara que está acá, que es fierro macizo, él la va a doblar. Por supuesto que la va a doblar. Él promete doblarla el día de hoy. Me muero, qué fuerte. Y a ver, por favor, si me detienen la barra. Y mientras tanto, José se va preparando, se va a poner al otro lado. Por favor, José. José, bienvenido. Gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a ser testigos. Me da miedo. Que vas a jalar una camioneta con la fuerza de tu boca, de tu mandíbula. 12 metros va a jalar hasta que la llanta de adelante pise la línea blanca que vemos allá. Coche la camioneta también, a ver, para que se vea todo, ¿no? Que se vea dónde está, que se vea el auto también. Quiero ver el auto. A ver, más ahora. A ver, por favor, dile al cámara que te ayude, que ponche en el auto, que se vea qué hay ahí dentro, cómo está, ¿no? A ver, todo, todo, todo. Si hay alguien arriba, también quiero ver, no me dice que alguien acelere. A ver, ok. A ver, que se vea todo legal. A ver. Guau, Rodrigo. Guau. Ajá. Muy bien, ahí. Obsérven, ¿ah? Ni la grúa se atrevió tanto. No necesitas grúa con él, tal vez, igual. Mirá. Impresionante. Ay, mierda. ¿Qué es? Así José Miller está haciendo con su boca avanzar esta camioneta en tu pantalla. Guau. Llegó, llegó la llanta. Guau. Llegó la llanta. Guau. A su madre, bravísimo. ¿Cuántos metros ha sido? ¿Cuántos? 12 metros, Rodrigo, 12 metros. Y acá tenemos la vara. Él está dispuesto a doblarla con sus propias manos. A ver. A ver, pruébala tú primero, Baffer. A ver, agarra. A ver. A ver, agarra. Sí, sí, es de verdad. No es de utilería, es 100% de verdad. Baffer lo dice y le creo. Es de utilería. Ok. A ver. Ahí está. Ahí está. Ay, no. 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 A su madre. Guau. Guau. Ahí está. Guau. Pero que como si fuera un alicate las piernas. Mira, bravísimo. Vencio. Grande. José. Bravo. 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 Raqui. Nos hemos quedado locos. Bravo. El after. El fierro. José Miller. Muy bien. Apunta a ganador. Para empezar, podemos hacer cosas más difíciles. Es para calentar la fría mañana. Estás calentando nomás. Estás calentando. Algo así, algo así. Esperamos, José. Ya sabes que tú mismo pones la valla lo alto que es tu talento. Hay cosas mucho más complicadas. Mucho más complicadas y podemos romper récords acá. Genial. Ya sabes que hay 5.000 soles para el ganador de tu momento de fama. Tú eliges, tú tienes el talento y nos cuentas para venir acá al show que valga la pena ser visto. Gracias. Gracias por haber estado acá con nosotros en el show, José. Cuatro minutos con 40 de publicidad. Volvemos enseguida.